Para mí, parte de ser feliz es comenzar agradeciendo por todo lo que tenemos, porque solamente tenemos una sola vida. Soy Cristina Morales y esta es mi historia. Era 17 de julio del año 2022. Ese día tenía la idea de hacer un salto más, mi salto número 68. Siento que estaba eso diciéndome que no tenía que saltar. El viento estaba muy fuerte. Lo que hizo mi cuerpo fue comenzar a volar hacia atrás. Luego me veo alejándome del aeropuerto y hago giros bajos. Ya yo me veía aterrizando en los rieles del tren. Justo antes de tocar la tierra, literalmente freno. Y es cuando el cuerpo se me levanta y lo primero que toca el suelo, que es el primer impacto, fue el lado izquierdo de mi cadera. Fue un golpe seco. Fue de inmediato. Mi vida ya no era la misma. Sentí... Se sentía extraño. Abrí todas las correas, saqué mis brazos, intento levantarme, colocándome como en mis cuatro extremidades. Y en el momento que entro en esa posición, siento como mi cadera se mueve de una forma extraña, como que mi cuerpo estaba dividido. En ese momento sentí, sentí horror. Ahí fue cuando pegué el primer grito. Fue un grito de horror. Y luego grité por ayuda, grité por ayuda un par de veces, pero no tenía fuerza suficiente para gritar. Ahí estuve como 15 minutos y decidí que no podía seguir en esa posición porque me estaba haciendo daño. Y me tumbé al suelo. Un señor que vivía por ahí, supongo, él me escuchó y se acercó hasta a mí. Mi hijo, ¿estás bien? Y yo, ambulancia, por favor. La ambulancia se demoró quizá unos 5 a 10 minutos. Me dieron morfina cinco veces en la ambulancia porque el hospital estaba a 45 minutos del lugar del accidente. Cuando llego al hospital, que me hacen los MRIs, me dicen que tengo fracturas bilaterales en la pelvis y el sacro. Mi pelvis estaba rota en seis partes. Para mí era como una sopa. No había forma de nada. Solo eran piezas. Me operaron el día siguiente. Me colocaron una placa y nueve tornillos pequeñitos para unir los pedazos de la parte frontal de la pelvis. Y me colocaron dos tornillos largos para sujetar la parte de atrás de las caderas. Estuve seis días en el hospital. Me ayudaron a cambiarme hasta la silla de ruedas. Y en ese momento ese proceso era muy lento. Siempre estuve muy calmada. Y siempre fui muy positiva porque yo tenía las esperanzas de que ese no era el final, sino que era más bien el comienzo de una oportunidad diferente. Siempre estuve con mi familia. Casi todos los días me visitaban mis amigos. Mis padres estuvieron cada segundo conmigo. Cada día me tocaba inyectarme anticoagulante. Eso tuve que hacerlo por 45 días. Mi papá me inyectó casi todas las veces. Hasta los últimos cinco o diez días yo le dije a mi papá, papá, quiero aprender a hacerlo yo. Y comencé a hacerlo yo sola. Desde muy pequeña he bailado salsa, merengue. He practicado gimnasia. Porque no me gustaba estar quieta. Siempre me gustaba estar saltando, brincando, corriendo, moviendo mi cuerpo. Todos los días movía mis rodillas. Ponía canciones y el ritmo de la música. Movía mis dedos y mis pies. En la silla de ruedas comencé dando pasitos pequeños. Luego iba dando pasos más largos. Luego ya corría en la silla hasta que estaba bailando completamente en la silla de ruedas. Y cuando me dijeron que podía empezar a caminar, para mí fue muévete. Me comencé a levantar de la silla cada vez que podía y empecé a dar pasitos hasta que comencé a bailar al cabo de un mes y medio, casi dos meses de recuperación. Me dijeron que iba a estar caminando bien alrededor de cinco a seis meses. Y yo estaba bailando a los cuatro meses. Todavía me dolía un poco. Fui muy cuidadosa con cada paso que daba. Pero me lo disfruté desde que empezó hasta que terminó. Me sentí increíble. Hice muchas cosas con las manos. Hice pulseras. Pinté un cuadro. Ese cuadro que está ahí. Yo pinté eso porque me gustó la idea de reflejar ese momento importante de mi vida. Pero definitivamente porque siempre supe que iba a volver a saltar. Cuando hay un incidente como este, muchas personas quieren despegarse en la silla. Solo quería encorajar a la silla de volver a la silla. Sentía miedo a lastimarme cuando volviera al deporte. Sin embargo, vuelvo porque considero que esto solamente es el principio de una carrera y que no logré vivir ni siquiera la mitad de las experiencias que se pueden vivir en este deporte. Para mí nunca fue válido. Tú no podrás caminar bien. Tú no podrás bailar. Tú no podrás volar. Para mí siempre fue yo podré todo y yo lo voy a lograr. Durante la recuperación, decidí viajar para aprender a volar dentro del túnel de viento. Me hizo aprender sobre mi cuerpo y descubrir cuáles eran las cosas que yo podía hacer después de haber tenido el accidente y cuáles no. Once she came back to the sport and got current again, then I encouraged her to come down to see me so we could do canopy coaching. Hice mi curso de aterrizaje de canopy con Brandon. Me enseñó cómo entender tus paracaídas y todo lo que te rodea y todo lo que está encima de ti. En el túnel aprendí a estar estable en una caída libre. Aprendí a dar vueltas. Te mentiría si te digo que no me da miedo estar debajo del paracaídas, pero me siento mucho más confiada porque puedo pensar con calma lo que tengo que hacer y mis aterrizajes se han vuelto mucho más suaves. Todas las personas deberían alguna vez en su vida experimentar hacer un salto de paracaídas y superar un poquito sus límites. Y ahorita estoy a punto de completar mis primeros 100 saltos. ¿Qué vas a hacer? ¡Mi salto 100! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡ihau! ¡Felicidades! Quiero agradecer a Dios por darme tantas oportunidades. Quiero agradecer a mis padres porque han sido el pilar más importante de mi vida. Y también me doy gracias a mí por haberme empujado todos los días a ser mejor y a salir de todo. Gracias. 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 Gracias.